Buenos días mis amores, mis preciosas, bellísimas y bellísimos también, como están hoy viernes, espero que estén súper bien. Nada, yo fui a llevar a Alejandrito a su circulito y se quedó ahí súper bien. Y ahora voy a ir, o vamos a ir, Nicolai y yo, a hacer muchísimas diligencias en el día de hoy. Vamos a salir hoy viernes a hacer todo lo del mercado y a hacer otras cosas. Y porque mañana sábado va a parecer, va a ser buen tiempo, entonces pues queremos hacer cosas como que en el patio, irlo preparando ya para que se empiece a ir viendo más bonito. Ahora me voy a pelar esta manzana, quitarle toda la cáscara y llevármela a sí mismo para comérmela. Y nada, entonces por eso vamos a ir hoy a hacer bastantes diligencias y ustedes como siempre vienen con nosotros, así que nos vemos más tarde. Ya me pelé mi manzana y este día me la estoy comiendo. Uy, y miren que día más lindo hace hoy. Tremendo sol precioso. Qué lindo. Yo grabando se para afuera y dice Nicolai, te estás grabando tú mi mención, está que lindo, que lindo. Yo no, diciéndole a las muchachas que vean qué día más bonito hace hoy, todo soleado. Buenos días, mi vida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Nada, aquí ya me estoy comiendo mi manzanita, como les dije. Y vamos a comenzar el día. Bueno, yo ya lo comencé hace rato. Y yo también lo estoy conozco. Estoy bien, ¿no? Y yo también lo estoy conozco. Estoy bien, muy bien. Preguntándome que hay otra palabra que es estoy bien, muy bien, iba a decir. Lo estoy diciendo, está estudiando. Bueno, aquí vamos ahora el centro comercial. Super grandísimo. Todo eso por ahí para allá. Y aquí debajo es como que una discoteca que antes nosotros veníamos bastante. Y ahora en el carro nos estábamos riendo. No sé si me ven ahí por el sol, ¿no? no sé pero bueno en el carro nos estábamos riendo porque a esta tienda fue la primera tienda que yo vine de cuando llegué aquí a esta ciudad el primer día al otro día pues nos levantamos y él me trajo a esta tienda y a la primera tiendecita que entré fue a una tienda de maquillaje que ahora hoy por hoy es una de mis favoritas no y entonces no me estoy riendo porque entré a esa tienda y él me dijo me dijo no como que cogiera lo que yo quisiera y adivinen yo no sabía nada de marca ni nada de porque yo cogí y me compré un esmalte me cogí y me compré un esmalte de uñas pero no sabía la marca era de chanel me compré dos labiales y eran de ghirlene y me compré un set de sombras y era de givenchy ustedes se pueden imaginar no pero bueno nada ahora les muestro un poquito y eso es la que está dentro les digo no pueden ver ya vinimos a este centro un mincat vamos a ver si hoy se me da el milagro aquí estamos vamos a ver esta es en realidad la que yo quiero la 70d pero está carísima vamos a ver si se me da a comprar esta a las 600d que ayer estoy enviando muchísimas reseñas de esa cámara y está muy bonita miren que es la visión más grande pero lo más lo más de todo es que miren el grosor esto es un espejo yo no sé wow me he quedado buque abierta imagínense en ese televisión si tú sí tan flaquito miren esto pero miren esto en mi ¿Cuál es el que hemos visto? ¿Eso es el que hemos visto? ¿Eso es el que hemos visto? ¿Eso es el que hemos visto? Esto es un dispositivo El objetivo Hay 18.55 Y el cable Y el cable La carta Y nos vamos Nada más que entramos A un solo lugarcito Para comprar la cámara Pero sí Ya nos vamos Miren Las habito por ahí Estoy super super contenta Orgullosa, emocionadísima Una porque Ahora creo que los videos se van a ver Un poquito mejor No digo Digo un poquito Porque para que se vean súper súper bien Necesito lo que son todavía Las luces y todas esas cosas Pero bueno poco a poco Cómo funciona esto Y estoy súper contenta Sobre todo porque la cámara Me la compré yo Que fue como que Todo el dinerito así Todo ese dinerito Que YouTube Fue bueno Que no es secreto para nadie Que YouTube paga Por los videos que uno hace Entonces pues todo este tiempo Así poquito a poquito Ese dinerito lo guardé Y la cámara me la compré yo Así que eso sobre todo Estoy súper contenta Y orgullosa de que me la pude Comprar yo Y que fue como mi primer Como les digo Mi primer dinero así Y que compré la cámara con eso Y eso siempre lo pensé Desde que Ya como que YouTube Me empezó a A monetizar los videos Pues eso fue lo primero Que pensé Guardar ese dinerito Para que el día de mañana Cuando llegue hasta el sumo Pues poder comprarme la cámara Y ya gracias a Dios Hoy fue ese día Estoy súper contenta Y emocionada Y nada Que todo esto Gracias de todo corazón A ustedes Porque sin ustedes De verdad nada de esto Hubiese sido posible Si ustedes no estuviesen aquí conmigo Sin ustedes Obviamente no lo hubiese podido hacer Bueno lo hubiese podido hacer Esta vez Lo hubiese dicho a mi esposo O algo así Que me lo regalara Pero yo lo quería comprar yo De todo lo que he hecho así En YouTube Gracias de todo corazón A ustedes Se los agradezco muchísimo Muchísimo Y estoy súper contenta Y ahora más videitos Y no sé Más cositas buenas Así que estoy súper emocionada Muchas gracias Un momento de aquí A un lugar Que la vez pasada El año pasado Yo vine igual Y es para comprar las extensiones Así que Me voy a cambiar un poco ya este look Voy a ponerme extensiones Un poco larguitas El año pasado yo las compré aquí Y me salieron bastante buenas Y aparte de que No tan caras como yo Antes las compraba súper carísimas Y las compré a una muchacha Bueno lo busqué por internet Que ella vive aquí Y entonces pues tiene como que su oficina Aquí tiene un montón de pelo Y cosas ahí De extensiones de diferentes tipos De diferentes colores Trabando que bajen Para que me suban por y para arriba Porque eso está muy grande para adentro Y me voy a perder Nada mis amores Estoy contentísima hoy Ya creo que ya ustedes lo saben Ya 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 lo saben Y la gente mirándome como loca Pero a mí no me importa Mírame que estoy grabando Y Colia Colia mirándome como diciéndome Esta si está loca de verdad Ya suma chacha ¿Verdad? Loca ¿Ah? Loca Sé que estoy loca Ya salí de ahí Uy voy por un cuarto oscuro Pero ya compré mis extensiones Están aquí adentro Dentro de un paquete A mí sabes el sí Bueno cuando ya la casa sale aquí Bueno una tiendecita Bueno una tiendecita en una tienda Sopa Ha buscado cosas Así como para el patio Y todo eso Miren que hoquería más linda Flores amarillas Mi color favorito Que preciosura Miren que preciosura de flores Ay Dios mio que belleza Azules Oh Esto si está rápido Que lindo Oh wow Miren que lindo soy Eso de ahí Ahí me encanta mucho ver esta parte Se parece mucho a Bueno Obvio se parece porque esto Como ya les he dicho otras veces Antes pertenecía a Alemania Así como las Las casas y las La arquitectura así alemana A ver un momento para el mercado Miren esto Fifi Que rico A ver si encuentro mi acetona Para quitar Este malte Si A ver Como este es otro mercado No es el que nosotros siempre vamos No sé ahora donde están las cosas Que el otro ya me lo sé de memoria Estamos caminando Andamos andando a La Habana Como un servio leal Nada Ahora vamos Andamos caminando un rato Y vamos a ir ahora a un A una No es tiendecita Es como caber Allá Que venden cosas así como que bien naturalitas Como que echas en casa Y vamos a ir a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Clase bonita No te cogió Las detenciones Ya las aquí es su pateta Que vengan en su patente Así Venían con todo esto Y nada Negras De 50 centímetros Y Están como que hay todavía muy fraquita Porque tienen como que todo eso por encima O sea cuando uno compra el pelo Bien hace como que muy liso Y entonces nada más tengo que lavar Para que se pongan bien bien Por aquí Y tengo a mi preciosa Ay miren que contentura No se si les dije Pero es la EOS La Canon EOS 600D Que bueno Esta cámara es la misma cámara Pero a ver como le explico Tiene como que tres nombres diferentes Pero viene siendo la misma cámara Creo que En otros países se llama la EOS Rebel T3i O algo así En Japón creo que también tiene otro nombre Como que The Kiss No se que cosa Si lo encuentro se lo voy a poner por la pantalla Pero es la misma cámara Estuve investigando muchísimo todos estos días Porque ya sabía que pronto la iba a tener Y miren que belleza Miren que bonita se ve Ay dios Y ahora vamos a ver Le cambio el idioma español y todo eso Y es de esta que tiene La pantallita que se gira Eso es muy bueno Y nada A ver como ahora invento O sea como la La pongo Ay como les digo Es que estoy tan contento y nervioso A ver que no me saben las palabras Como le pongo todos los ajustes Y todas las cosas Esto ajustarla Hacer todas esas cositas Así que nada Vamos a ver Así que nos vemos dentro un buen rato ¿Cómo están mis amores? Yo vengo a buscar a Alejandrito Ay se me siente la voz rarísima Tengo una cosa así en la garganta No es dolor Es que me arde Me arde Siento como que me quema Y ya he me echado Un agua que tengo Que es precisamente para eso Uy Pero en serio es un ardor Así que Y cuando como algo La comida no me sabe a nada Del ardor que tengo Que me quema No sé por la mañana estoy Como que por la mañana lo tenía Pero no tan profundo O no tan intenso Como lo siento ahora Ay dios mio Nada Ya vine a buscarlo aquí Cogí el coche Vamos a ver como ya se Como se ha vuelto Bueno todos los días se ha vuelto bien Todos los días me dicen que se ha vuelto súper bien Y que es inteligente Y que hace todas las cositas Y este Ya hoy es viernes Y ya entonces el fin de semana entero en la casa Así que nos vemos después Cuco Alejandro Ya nos vamos para la casa Ya Si? Ya Si si? Si Ah que bueno al fin dijiste algo Ya Ah ok ok Está todo sucio eh Me jugaron hoy Y está todo sucio Claro vamos Eh Cómo están? Eh Qué te pasó? Aquí estoy chupándome una pastilla Para el dolor de garganta Y para el ardor que tengo Y también echándome esta agüita que contiene manzanilla y aloe vera Mmm No es fácil pero me siento así que me arde Me quema me quema me quema me quema Me quema Ojalá y se me quite porque no es fácil Lo que se siente Qué hace? Estás jugando fútbol? Ya Estás jugando fútbol con esto? Si? Niach 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 Qué? Pelota Tú no quieres decirle nada a las muchachas hoy ni te darle unos besitos Eh? Mira Mira aquí mira Mamá Dime Me gusta de nat Ah Aquí estamos comiendo Porque ya terminamos de comer la comida Ahora vamos a comer crepes Mmm Que la hice Con Una ruina de fresa como siempre Pero a Nicolay le gusta comérsela con esto que es Como que nata Líquida No liquida sino como que es media espesa Pero que si no Y yo vi 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 Y yo vi vi Y yo vi vi ahora les enseño a todos los carritos como siempre Y yo vi vi y yo vi vi Nada mis amores Ya vamos a despedir el videito aquí Y como pueden sentir la voz la tengo súper rarísima No sé por qué Por todo el dolor, todo el ardor este que tengo en la garganta Pero bueno nada Les mando muchos besitos a todas y todos ustedes Y un saludito y muchas felicidades A Sandra Reyes Que según me escribió en un comentario Mañana sábado es su cumpleaños Así que te mando un beso bien grande Y que pases un día bien bien bonito Y que todos tus deseos se te cumplan Les mando muchos besos a todas y a todos ustedes De todo corazón Gracias por estar aquí siempre con nosotros Y nos vemos en un próximo video